Intente beser, lo moco en robo, lo entiendo nos por un rey, lo trajo la music de Tony de Pan, el rey, me dijo si solta el día y no se ve el sol, hiciera un favor, llévale a su casa a enrolar un club, no fue correcto, no era mejor, Tony se dio cuenta que ya tenía un plan, la vida loca para reyes es normal, un chancho le ofreció fuego bien chabatán, y yo le ofrecí estar solo, mirándonos a los ojos, partiendo más para un rato, así como asentados, le levantan solo minutos, descifrando todo el asunto, porque queremos estar juntos, antes que el tiempo se acabe y nada pase.